No, profesora, sí voy a hacerlo porque sí. Ok. Saquen sus hojas y hagan la evaluación. Bueno, listo, ya puedo empezar. Listo. Bueno, entreguen. Tenga propiedad. Wow, ok. Listo, a ver. Wow. No me dices. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser esto? Imposible. No, 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 no. ¿Cómo así? Tú, Antonella, tú fuiste la mayor de la clase. Tú te sacaste un 100. El resto, muy mal, muy mal. Se sacaron un 3. ¿Qué? ¿Quién te dio las respuestas? ¿Estás haciendo trampa? Ay, qué tontita soy. ¿Cómo voy a hacer trampa si tú no puedes ver? Oye, no. Espérate. Tú sí estás viendo. Muéstrate. ¿Cuántos dedos tengo? No, mente. Haga, escríbame algo en el tablero. A ver si estás viendo. ¿O quién te dijo la respuesta? Dime todo. Oye, ahora yo nunca hice nada, de verdad. Es que yo tengo una habilidad normal, o sea. No sé, yo siempre he tenido eso. Entonces, por eso. Ah, bueno. Ok, ok. Bueno, listo. Bueno, se acabó el... Llego a la caja. Uy, no veo nada. Pero me va a parar. Creo que me veo bonito.